Reggae pa' guitarra, reggae pa' guitarra y esca Oh reggae, oh reggae, oh reggae Yo planto, comienza el día y levanto los frutos que nos dan la luz del sol Autocultivo, es la propuesta y camino para lograr real independencia Porque fumar la ganja de verdad no es un crimen, soy perseguido sin explicación Destruida mi puerta y destrozada mi huerta, llevado a la cárcel sin razón Solo siete plantitas había en mi jardín, expliqué al oficial en la guardia Él se reía y me ponía las esposas, mientras decía, muchacho esto no es jamaica Cuatro días, cinco noches me pasé cancelado, sin entender tan grande injusticia Reggae allá, fuera mi abogado, mientras cantaba a la libertad de la que me habían desbocado Es que yo no quiero comprar, yo solo quiero cultivar Pa' descansar de la tranza Pa' descansar de la cárcel Pa' descansar de la cárcel